¿Qué tal? Muy buenas. Hoy estaré con un tío muy entrañable. Me río porque es un tipo muy especial. Muy especial, lo conocemos también hace bastantes años. Es de esas personas que yo la miro por muchas circunstancias. Tiene unos dones extraordinarios y especialmente son todo naturales. Es tal cual, Roberto Gómez es Roberto Gómez, tal cual. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás Roberto? Pues mira, primero muy agradecido a ti. Esta mañana, hace un ratito, me llamaba un futbolista muy famoso de España, famosísimo de España. Y estaba organizando un acto para mañana en Humanes, en Delafe. Y me dice, oye, he llamado a fulanito que, bueno, yo le ayudé al principio, cuando él estaba en mi equipo tal y cual, y me ha dicho que no puede. He llamado a tres o cuatro. Y digo, mira, mira, yo voy a estar, dentro de un rato, con un manchego de Ciudad Real, de Puerto Llano, cerquito de Puerto Llano, que cuando yo llegué a Madrid, que venía de Badajoz, sin conocerme ni nada, se preocupó por mí. Y digo, a mí, he de reconocer que lo que me gusta es hacer entrevistas, no que me la hagan. Digo, es que estoy nervioso. Y eso, digo, mira, se trata de José Luis Arriaza. Hombre, pues joder, yo escuchaba a Arriaza en Viva, la radio aquí, la radio cuando iba con la unidad móvil, con Mario de la Torre, con Frasquet, en los 40 principales, con Paloma Varela, con, por supuesto, con Joaquín Luqui, con Rafa Rever, con Julián Ruiz, que el otro día le llamara para, y todos estos. Y luego la cantidad de cosas, cuando estaba en ser deportivos, en el local, en el carrusarín, que decíais vosotros. Yo es que te he seguido mucho. Y sobre todo, hay una cosa, José Luis, te has mirado por tu manera de andar por la vida. Tú probablemente eres más estrella que muchos de los que se han considerado estrella y que no lo han sido. Y tú has sido una estrella del trabajo, de la amistad, sobre todo, y del buen rollo. Pero Arriaza siempre transmite y transmitía muy buenas vibraciones. Y por eso lo que intento es estar aquí un rato agradable con alguien al que estoy eternamente agradecido, porque el primer día que yo llegué a Madrid, que no sabía ni dónde estaba la Gran Vía, él fue el que me dijo, mira, tira por aquí, tira por este lado y por otro lado. Y estas cosas no hay que olvidar, porque es muy importante los maestros y los referentes, y la gente que te ayuda ayer, mira, había una cosa que era muy bonita. Marcelo, el jugador que más títulos ha ganado con el Real Madrid, se retira ayer y se acuerda cuando llegó y Raúl le dio un par de consejos. Pues yo todavía me acuerdo las cosas que tú decías y que tú me comentaste. Además, te digo una cosa, que tú has sido y eres más estrellas que algunos que se han colocado la etiqueta de estrellas, pero tú has sido estrella de la amistad, de la lealtad, de la honestidad y de muchísimas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me estás sacando los colores, se me cae la mamá, te quiero. Estoy diciendo lo que siento, estoy diciendo lo que siento, lo que siento. Bueno, yo he sido y soy tal como era ayer, soy hoy, tal cual, tal cual. Y tal como salen las cosas. Mira, yo fui un chaval que llegó de Badajoz, José Luis, que me dicen que me vaya a Madrid, vengo a Madrid, y el primer sitio con la persona que primero que habla con Vicente Barco, el mítico Vicente Barco. Te cuenta la redacción que había en deportes. Estaba Brotón, estaba Parrado, estaba Fernando Soria, estaba Quique O'Zalo. Estaba Pecu Hernández, el mítico seleccionador que estaba con nosotros. Y luego en los 40 principales estaba Pecu Fernández, estabas tú. Estaba Joaquín Luqui, por supuesto. Bueno, estaba tanta y tanta gente. Yo recuerdo una época que tú, Ana García Obregón, Pastora Vega, Isma Soriano. Yo la recuerdo en los 40 principales, lo recuerdo. Y estaba luego la revista del Gran Musical, con Rebeck, que era otro mundo. O sea, y Salaverri. Y luego me acuerdo de todo, me acuerdo de María Teresa Navaza. En Galicia, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Gran profesional. Desde Radio Santiago. De Guillermo Fernández, que luego fue jefe de prensa. De Sánchez en Sevilla. María Esperanza Sánchez, que era extremeño en Sevilla. Sigue siendo una gran periodista en Sevilla. Me acuerdo de todos. De Paco Nadal, que hacía los 40 desde Valencia, desde Castilla y León. Y luego, me acuerdo, un gran amigo nuestro. Cuando se fue a Guadalajara, el marido de Paloma Varela. Juan de Dios. Juan de Dios. Juan de Dios Rodríguez. Y yo conocía a Juan de Dios Rodríguez. Y luego llegó a la prensa de la cadena SER. Así que ahora está. Y luego, yo conocía a Juan de Dios Rodríguez, que le acompañaba a las grecas. Juan de Dios Rodríguez. Sí, fue un amor con una ley de lasióicas. Fue una audiencia. Fue cómo se entera. Fue cómo se entera, el guion. Fue cómo se entera Paloma. Sí. Y recuerdo que esto serían el año 74 o 73, era de un niño. Sí. Y le digo, pues a mí me gustaría estar en los 40 principales. Y estuve con Julio Luengo, con los 40 principales... Yo creo que la radio mejor que se ha hecho en España se ha hecho históricamente en Radio Madrid. Y los que estamos allí en Radio Madrid, con Carmen Pérez de Lama, con Joaquín Pras, con Juan de Toro, con Vicente Marco, con Basilio Basén, con Antonio Calderón, Miguel de los Santos, Miguel de los Santos, Pepe Domingo, que es mucho más mayor que nosotros, Pepe Domingo, y todos aquellos, Juan Vives, la voz de Juan Vives, la única voz de Juan Vives, en Goñi, en los informativos, Luis Rodríguez Olivares, Javier Rocha, Antonio Jiménez, Iñaki Gabilondo, bueno, todos estos, de verdad, es que si no aprendíamos, es que éramos muy zoquetes. No, exacto. Y que esa, a mí cuando me dice, ¿cuál ha sido, dónde más has aprendido? Pues escuchando a esta gente, que eran de verdad, era un lujazo. Y luego teníamos también, además, muy buenos jefes. Nos pagaría un poco, o mucho, pero teníamos un Tomás Martín Blanco, que sabía de radio. Yo hablo mucho con María José Fontán y decía, bueno, que a tu padre le gustaba la radio, a don Eugenio Fontán, a toda, a Varela, Ramón Varela, a todos aquellos. Y yo siempre, mi ilusión de pequeño, que escuchaba mucho la radio, era trabajar en dos emisoras, en Radio Sevilla o en Radio Madrid. Yo además sigo diciendo Radio Madrid. Mi Radio Madrid es que me encantaba todo, hasta la lotería, que daban 10 números y que siempre tocaba. O sea, vea la voz de Juana Ginto, a Manuel Lorenzo en los porredas. La verdad es que éramos unos auténticos Juan de Toro en sus concursos. Anisca Seriana, y el último día dijo y luego con Enrique Blanco, el carusel deportivo, con Joaquín Prado. Yo hice el carusel deportivo 12, 14, 15 años con Joaquín Prado, con José María García, con Brotón, con Joaquín María Puyal, con Joaquín Durán, tantos y tantos. Y a todos. A todos. A todos y muy próximo. Y me alegra mucho. Colaboro mucho con el hijo de Frasquet, con Mario Latorre, con Revilla. Me acuerdo de Enrique Briones, ¿te acuerdas de Enrique Briones? Sí, hombre, gran técnico. En la academia, con Jorge Ruano, con todos aquellos técnicos. Es que me acuerdo de todos, me acuerdo absolutamente de todos. Estás mencionando la calidad profesional, pero creo que de alguna manera también lo has rozado, pero digámoslo abiertamente. Esto era la mejor gente como personas. Una familia, una familia. Ahí había, indudablemente, es que éramos hermanos. El micrófono es como el toro, pone a cada uno en su sitio. Yo puedo hablar muy bien de la radio, pero luego cuando pongo el micrófono, y sabíamos perfectamente quién era quién. ¿Quién era Joaquín Prado? Que íbamos ahí a California. Yo me daba vergüenza acercarme a él. Vete a por un paquete de tabaco, o a Pepe Domingo, o a Brotón, o a Parrado, o a Vicente Marco, o a Don Vicente Marco Ors, o sea, que de verdad que eran unos auténticos referentes, y Carmen Pérez de Lama, y bueno, es que ese era un agente, y Carmen Tomás, ¿no te acuerdas de Carmen Tomás? Carmen Tomás, una grandísima locutora. Era radio, era radio, era radio. Me molestó un raso. Me molestó mucho que la SER, me molestó mucho que la SER, mejor dicho, que Radio Madrid, no se acordara de, en el centenario de Radio Madrid, no se acordara de muchos de los que estuvimos allí durante mucho tiempo. De una manera especial de José María García y de gente como Brotón, o Parrado, o Fernando Soria, que indudablemente o Quique Gonzalo, que nos iniciamos allí. Y luego yo tuve la oportunidad además de trabajar con una nueva generación que a la SER le dio mucho, José Ramón de la Morena, que era becario, no es mío, Manolo Lama, Paco González, Antonio Martín Balbuena, tanta y tanta gente. Yo creo que había los máster de radio, ahora que todo el mundo da un máster de radio y que todo esto había que dar un máster de lo que era Radio Madrid y de lo que era una generación irrepetible. Aquella radio de aquel 23F con Fernando Onega a la cabeza y con Javier González Ferrari, con Antonio Jiménez de reportero, con José María García, con Rafael Luis Díaz, con Luis Rodríguez Bolivar, bueno, aquello es historia. Tienes casi toda la plantilla en tu mente, en tu recuerdo. Y además, eso es muy bueno porque además es muy agradable. Hace poco me dieron un premio en un polo aquí en Alalpardo y me aparecía de publicidad que yo la verdad es que sabía quién era pero que ya estuvo un tiempo y recité todos estos nombres que acabo de decir y me dijo te ha faltado Ángel Carvajo digo, joe, me ha faltado Ángel Carvajo. Y Esteban Cabadas. Y Esteban Pérez Cabadas. O sea, es que Cholo Hurtado la madurada del gran Cholo del gran Cholo peruano Cholo que por ahí sigue. Carmelo Encinas, bueno, la cantidad de gente de informativo. O sea, Antonio Marcos que ya estaba con nosotros. A mí me ha gustado mucho. Cuando me fui de Radio Madrid que me fui a la COPE me tiré años y años que cuando llegaba a Gran Vía 32 cambiaba de cera y no podía pasar delante de la cera de Gran Vía 32. Y para mí, repito, que ha sido la Gran Radio. Sí, señor. Has hecho un resumen de la nómina y que no deja de... Y me voy a acordar de uno que tú no te habías acordado. A ver. Que supuso mucho en mi carrera profesional. Jean-Michel Bambergé. Hombre, sí. El ayudante por decir de Alberto Rivera. Yo recuerdo una noche que Alberto Rivera el productor de Alberto Rivera en un programa y estaba ya atayudito y me quedé en mi casa a escuchar a Alberto Rivera porque yo de pequeño escuchaba en mi casa en Trujillo. Ustedes son formidables. Y escuchar a Alberto Rivera me quedé allí los programas que hacía con Jean-Michel Bambergé. Jean-Michel Bambergé fue muy importante porque en dos momentos de mi vida. Uno porque él es el que trae el inalámbrico a España. El primer inalámbrico viene en el año 81, la final del Liverpool Real Madrid y el otro en el 86 en la final del Mundial. Y esos son dos hechos históricos en mi vida. En el primero se cortó la comunicación y el único que estaba hablando era yo para toda Europa y todo el mundo y el segundo que era que además yo creo que era muy importante el segundo que era nada más y nada menos que la final del Mundial el único periodista que ha entrevistado ha hecho una entrevista en los Mundiales que fui yo con un inalámbrico con Pepe Arenas y Joaquín Durán y Manolo Lama ellos estaban en la cabina que yo hice y yo creo que esas cosas es muy importante y es muy importante yo cuando alguien me pregunta yo no soy ni de máster ni de dar clases ni de todo esto porque eso de verdad yo siempre cuando alguien me pregunta lo más importante es tener un buen recuerdo de la gente que te ha ayudado que te ha protegido que te ha cuidado y que ha colaborado para que seas un gran profesional. Javier Roch se nos había olvidado Javier Roch Ángel de la Vega eso nos ha olvidado también te acuerdas alucinado de tantos nombres Ángel de la Vega se marchó ¿sabes dónde se marchó? que el otro día yo refería no a Nicaragua de jefe de prensa del que hoy es presidente dejó obra 25 y se fue de jefe de prensa del que hoy es presidente de Nicaragua Martín Ferrán Martín Ferrán estaba entonces era guerrillero este señor era guerrillero pero ya llegaba al poder Manuel Martín Ferrán o sea de tu cuenta trabajar con Manuel Martín Ferrán que era de verdad era eso Pepe Cañavera como nos olvidemos de Pepe Cañavera siempre me lo he ojoder Pepe Cañavera Pepe Cañavera se tiene acuerdo mucho y Pepe Fernández ¿no te has acordado? y Pepe Fernández lo he citado en los 40 principales que hacía la música la música española yo recuerdo que el día que muere Elvis Presley él hacía y Basilio Rogado estaba Basilio Rogado haciendo y Mariví Fernández Palacios ¿te habías olvidado? y llega Fernández llega muere Elvis Presley y estaba cita a las 5 se rompe cita a las 5 para que Pepe Fernández hiciera una glosa de lo que era Elvis Presley y fue un día de radio por la tarde pues muy muy grande tiempos extraordinarios bueno dice que cualquier no no es que fuera mejor es que fue yo he vivido tiempos muy buenos he vivido tiempos muy buenos en la COPE he vivido tiempos muy buenos en Onda Cero he vivido tiempos muy buenos en Marca en Televisión Española en los sitios porque en definitiva en los tiempos somos las personas con nuestra actitud con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo con nuestra honestidad en los que hacemos si eres un cabrito un capullo pues vas a ser capullo en Radio Madrid y en Radio Mollerusa y en cualquier sitio pero si lo que intentas es yo agradecía cada uno de los consejos que 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 me daban agradecía cada uno de los consejos y eso era una cosa sinceramente pues muy muy agradable y que en definitiva es lo que me ha servido para para crecer y para para mejorar y eso yo solo he ganado con mi cuenta en Telemadrid y que a un grandísimo reportero yo le digo siempre en Robert lo que tienes que hacer es crecer y aprender con todo lo que en lo que estás haciendo si vaya repaso que has hecho que yo no me había atrevido porque primero no no seguro no y luego además y luego además es que y tú lo sabéis porque cuando tú llegaste es que llegaste un poquito antes que yo llego era pero muy poquito yo llegué yo llegué casi muy poquito cuando yo yo te escuchaba en el circuito territorial cuando entravan desde Ciudad Real me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente cua 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 cuanta principales y a mi próxima me acuerdo era Lolita era Miguel Gallardo era Camilo VI era eh bueno toda esa generación y tú te vas de Ferales Lolita, Lola y Manuel Los tengo todos los ricos, esos los conservo El otro día me llamó Julián Ruiz y digo, mira Que los puedo sacar aquí a todos aquellos La banda, no sé qué Saca el whisky chelly Y luego esos Eran número uno de los 40, ojo Sí señor, de madre 75 Y luego además estaba también En un momento lo que se llamaba Canción Protesta Estaba Luis Bastor Luis Pablo Guerrero Estaban por supuesto Javier Crae Todos los que estaban Los de León Todos los cantautores, Raimon A mí me gustaba tanto la música Y el deporte, y además sobre todo Lo que me gustaba era aprender de radio Yo me iba al estudio Y yo veía hablar a Joaquín Prat Joder, si era un lujazo Veías a Pepe Domingo Veías a Iñaki Gavirondo Hacerlo Informativo A Javier González Al cuadro de actores Yo subía a ver Cómo hacían las cosas Entonces las cosas que se preparaban Sí que era muy importante Muy importante Muy bien Yo me alegro porque ha sido un tipo Entrañable en principio Sobre todo Sobre todo Y muy agradecido O sea Yo he de reconocer Que hay gente que me llama alguna vez Me dice Oye, tú Tenías entradas, tal cual Y digo, hombre Pero si Un compañero Ángeles afuera Oye, se nos ha olvidado Ángeles afuera Grande Y su esposo Y su padre Su suegro Que fue compañero Y además era un Carlos Carlos González Llanos Y además Ángeles afuera Que a mí me parece que ha hecho Siempre una labor Magnífica Extraordinaria Que tiene Y la queremos No sé qué Tú ya verás José Luis Que habrá alguno Hemos dado 200 nombres Sí Habrá alguno que nos llamará Habrá alguno que nos llamará El elenco de Radio Madrid De la cadena SER Bueno Ha sido Extraordinario Ha marcado historia Y de los jefes Y de los jefes Había jefes buenos Sí Muy buenos Y además Sabían de Que sabían de radio Que sabían de Equivala La película Yo te voy a contar Una lección El primer ordenador Que llega a la SER A Radio Madrid Lo lleva el hijo De Eugenio Fontán ¿Quién? El hijo de Eugenio Fontán Que está El director técnico Lo ha sido Es un grandísimo amigo mío Y bueno Y nos empiezan a dar allí Unas charlas Tal y cual Y yo no podía ir Porque estaba todos los días Viajando a partir Y llega un día Y le digo Vamos a ver una cosa ¿Dónde está la tecla aquí De primicia o de noticia Que son las que yo tengo No, esa no existe Ya pues venga Vamos a los micrófonos Y algo en sonido Paco Quiroga Que no se nos olvida Paco Quiroga Sí señor Otro gran técnico Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Pues nada Yo te iba a hacer una entrevista Vamos Quería charlar contigo Cuando quieras Puedes charlar conmigo Lo que quieres Bueno pues yo A mí me Yo desde que tenía 10 años 10 años de familia toda Es de Trujillo Tú lo sabes La provincia de Cáceres Y mi familia toda Es ganadera Dedicada al mundo De agricultura Al mundo de la Guerra de conquistadores De Francisco Pizarro Por cierto Este año He luchado Y lo he conseguido Que salga la Vuelta Ciclista A España Y es un pueblo precioso Y están esas imágenes Que me emocionan Yo desde que tenía 10 años Yo quería ser Locutor de radio Yo no quería ser Eso te quería Si querías ser reportista Pues No, no, no Yo quería ser Locutor de radio Yo me sentaba Yo escuchaba Radio Intercontinental Radio Madrid Radio Penisular Radio Radio España Don Ramón Que era el cura del pueblo Yo escuchaba La radio Y un día A los 11 o 12 años Todos mis primos Agricultores O sea Peritos agrícolas Ingenieros agrónomos Maestros Médicos Ingenieros agronáuticos Y me dice Mi madre ¿Tú qué quieres hacer? No, yo quiero hacer Yo quiero hacer Yo quiero ser Locutor de radio Y aquello Sonaba entonces Fue prácticamente Arremistero O algo por el estilo ¿No? Y Empecé Con 15 años Yo hacía Un programa En Radio Popular Radio Vida Se llamaba En Radio Radio Popular ¿En Trujillo? No, no En Cáceres Iba todos los días Perdón Todos los sábados Me costaba El autobús 25 pesetas 50 pesetas Me pagaban 50 pesetas Que eran para el autobús Y hacía un programa En Radio Popular Gracias a Pepe Higuero Ángeles Luances Ángeles Ángeles Suárez Y a Paco Van Gogh Y ahí empecé Y luego un chaval De Puerto Llano Que estaba en Radio Extremadura Me llamó A través de un amigo mío Que era un partidioso doctor El doctor Canelada Que vivían en la misma pensión Y me dijo Están buscando en Radio Extremadura Alguien Con Para hacer los 40 principales Que van a empezar aquí Y la FM Tenía 17 años Y tenía 16 años Para 17 Y llegué allí Hice unas pruebas Tal y cual Y empecé con 17 años En los 40 principales Y en Radio Extremadura Que hacía todo Y luego pues un día Dije nada Pues yo me vengo Para Madrid Y entré En Radio Madrid Seguí preparándome Y tuve la suerte De caer en el equipo De José María García Que me abrí Con De La Morena Los dos grandes referentes De la radio Y bueno Entonces fui ahí García se va A Antena 3 Yo me quedo Y me quedo unos años Maravillosos En Radio Madrid Y ahí empiezo ya Yo ahora me invito Por ahora en Interview Con Fernando Soria Grandísimo amigo Fernando Soria Dorado Y en Televisión Española Yo he hecho Más Territoriales En Televisión Española Que vamos Que el logo De la tele Y Mi primer programa En Televisión Española Fue en el año 80 Y era un tema Sobre la droga En el fútbol En el año 80 Y al día siguiente Me llama Fernando Dónega Y dice Oye El programa ha sido El más visto de la historia Pero me acaba de llamar El ministro El presidente de la operación Que si no te importa El tema de la droga De la violencia En el deporte Lo dejamos para más adelante Y siempre he estado En Televisión Española He podido colaborar En otros medios Pero me ha gustado mucho Y siempre lo compaginaba Con la radio De hacer los Los territoriales En un principio Se hacía La información Solo de Madrid De Castilla-La Mancha De Castilla-León De Estudio De Cantabria Y nada ¿Mi ídolo en la radio? Tengo muchos Tengo muchos Siempre Admiré a Joaquín Prat O sea Además Cada vez que veo A Joaquín Prat Los otros Y realmente son muy buenos Pero Joaquín Prat Su técnica Radiofónica Su simpatía Su punto de impresión En el micrófono Su intensidad Su profesionalidad Para mí Inigualable Inigualable Mi gran O sea Mi ídolo en el micrófono Joaquín Prat Y además Cuando veo a su hijo Siempre me dice Mi padre me hablaba mucho De ti Yo no sé Si hablaba mucho De ti Tu padre No hablaba Lo que sí te puedo Que solamente me digas tú Que tu padre un día Te habló de mí Yo ya soy Un tío Tú sabes Yo tengo He admirado mucha gente He admirado mucha gente En la radio muchísimos He admirado por supuesto A María García A de la morena Pero siempre Admiré A esos Compañeros Que se quedaron En Radio Salamanca En Radio En Radio Extremadura En En ser Moyerusa En En ser Alciga Que siempre Pensaban Porque este Está aquí Y no estoy yo aquí Todos esos Que han hecho Una radio Magnífica En En cualquier Pueblo de España En ser Ponferrada En ser Vitigudino Y que Cuando tú lo veías Decías Y por qué este Siempre les he admirado Porque Dar todo Hacer esa radio Tan buena Yo soy Un enamorado de la radio Yo no puedo dormir Sin tener la radio al lado O sea La radio Qué bueno Qué bueno que digas Todo esto Escucho 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 Las emisoras O sea Hombre Escucho Informativos De 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 Todo Pero escucho Escucho la radio Y soy incapaz O sea Yo voy a Cualquier viaje Por ahí Y llevo siempre la radio Y además Escucho los 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 La verdad Que hay una emisora Que me gusta Muchísimo Que es Radio Le Radio Le Esa Unión Es Y además Te digo una cosa Era de Antena 3 Y cuando un día Me dijo Paco Vela Vamos a comprar Radio Le Me dio una alegría Tremenda O sea Que escucharla O sea Me gusta Escucho Radio Escucho Los 40 Ahora me gusta Este El nuevo formato De los 40 Universal Escucha Cadena 100 Cadena Vial Escucho Escucho Rock FM Me gusta mucho El Pirata Muchísimo Yo también El Pira El Pira Me gusta El Pirata Es un monstruo Y me gusta Y me gusta mucho Las noches de Onda Madrid Es una radio Muy buena La música De Onda Pero Yo escucho Los informativos Locales De Radio De Radio Nacional En esto Yo estoy en el campo O estoy en la playa O estoy donde sea Y estoy escuchando La radio Y además Soy tan descarado Que llamo a los compañeros Y digo Oye Estoy escuchando Al canal Extremadura Tengo una amiga En Plasencia María Matías Que siempre me dice La escucho Y te he escuchado Y Tú sabes hasta que El visor Escucho Hasta Radio Santa María Y Radio María Radio María Y Radio Santa María Ayer mismo Ahí hay un programa Hay programas En Radio María Y en Radio Santa María O sea Hay programas O sea Yo escucho Radio Bueno Capital Yo escucho Tú me puedes decir Además Me puedes preguntar El día De cada una De las emisoras Que hay Y te las sabes Y que me los Sé Todos los 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 Viales Los amantes Y otro día Me llamas Y hablamos Y me haces una entrevista Eso es Y ya te pregunto Alguna cosa Porque esta la estás haciendo Tú solito Ya no sé Lo que te iba a decir No Te iba a hablar Tú que dices De la radio Porque yo soy un loco Como tú Lógicamente Los que estamos aquí La jornada anterior Era así Es decir No había que pasar Había que A la calle Y a buscarlo Y a trabajarlo Yo me recuerdo Aquella Y tú cuando te salías Con la unidad móvil Por las mañanas Y que te subía Había que subir allí Y entrabas Desde la policía municipal O Anda que no te habré escuchado Yo a ti Entrevistas con el profesor Tierno Galván Con Juan Barranco Con los bomberos Con Matanzo Era un amigo tuyo Ángel Matanzo El concejal Matanzo Nos hicimos amigos Fíjate No teníamos ninguna Sintonía política Pero A veces que te habré visto yo Allí en Casa Lucio Ahí en la posada Por esa La cava baja Que todas esas cosas Es que te escuchas Es donde mejor se come Fíjate De luz Hombre Por supuesto Y no solo era de huevos Había más Los huevos son famosos Pero No Te iba a comentar Hablando de todo esto Del tema de la radio Lo que hemos ganado Los amantes De la radio Los locos de la radio Como tú Como yo Y como otros Lo que hemos ganado Con las Aplicaciones Porque Yo estoy ahora Para nada Me apetece escuchar Radio Popular De Madrid O me apetece escuchar Radio Madrid Escucho el local Que es lo que yo he hecho Toda la vida O escucho Las app Nos han revitalizado Porque antes Para escuchar Esas emisoras Cuando yo salía de vacaciones Sufría mucho Tantos años en la COPE Tantos años en la SED Yo quería escuchar Mi emisora No podía Tenía que escuchar La local O la nacional La local Quiero decir Si estaba en En bollillos del condado Pues la empresa Sí, pero Pero Las app Nos han revitalizado Es como Yo digo Que hasta que no se puso Ser Trujillo Y que además Se puso Al día siguiente De yo irme de la SED A la COPE Que yo llevaba luchando No se escuchaba Porque Radio Madrid En el 810 Entraba Entraba regular Y el 800 El 999 Que era en Radio Popular Entraba La que mejor entraba Era Radio Intercontinental Y luego Radio España Radio Intercontinental Tenía una frecuencia brutal Pero Los jóvenes no escuchan la radio La gente joven No escucha la radio No escucha la radio Y ahora me parece muy mal Me parece muy mal Esto de los podcast Mira, esta es una entrevista La primera entrevista Que hace Maradona En un estudio Es con José Bueno, conmigo Que fui a buscarle A Suiza Y con Rafael Almanza En Radio Popular de Sevilla En la calle Rioja Y ahí está con la mujer Y la entrevista duró Dos horas Y es la entrevista Más larga En la historia Que se ha hecho A Maradona Ella noche Bueno, individualmente Los podcast Que hace Escucha Una entrevista Además Los que hacen Los programas de radio Lo único que les interesa Es que se hable de ellos En el Twitter En Facebook Etcétera, etcétera No se preocupan De los oyentes De la radio Ahí está con Juanito El pisotón Que da Juanito A Lothar Mataus Con Agustín Y ahí Que cuando me dice Robert La he cagado Robert La he cagado Y es el micrófono Ahí ves el micrófono De la cadena De la cadena A mí me ha gustado siempre Ser reportero Ir, ver, oír, salir Y contar Y esta es la primera vez Que hay un inalambre Con el Bernabéu Bosco Juan Santisteban Yo que estaba Un poquito más joven No tenía ni gafas Y Juan González Momentos antes De que el Madrid Se proclamara Campeón de la Liga De la Liga Española Esto es una foto De verdad Es una foto preciosa Además Su hija Juan De Juan Santisteban Siempre me lo Me recuerda Esta foto Es una foto preciosa A mí lo que más me gustaba Estar en los banquitos Escuchar Hacer entrevistas Este es el otro día Un homenaje Que lo hicieron en Huelva Muy importante De la Morena En la radio Con De la Morena Se acaba la radio deportiva He hecho una entrevista A mi amigo Con Vicente del Bosque Yo organizo Un torneo de fútbol Y en el Alpardo Organizo Con el alcalde Un torneo Y damos premio Y uno de los premios Se lo dimos al alcalde Y el torneo Lleva el nombre Además de Vicente del Bosque Que es un grandísimo Amigo Y el alcalde Lleva ya tres premios No hay nadie Que le dé más premios Que yo al alcalde Más siempre va a recogerlo Porque A los alcaldes Tú ya sabes Que les cuesta poco Que le haría recoger un premio Porque a Almeida A Almeida Últimamente le dan pocos Y los míos son muy queridos Y esto es con Dos hermanos Con Antonio Jiménez Y con Carlos Herrera En la Feria de Abril Este año Que yo si fuera de Freysenel Les contrataba Para hacer el anuncio ¿No? Herrera Ha sido Es la gran estrella De la radio Desde muchísimo tiempo Antonio una estrella En la televisión Herrera De verdad Un mago del micrófono Un locutor Locutor De verdad Y Antonio Jiménez El presentador En el cascabel En 13 Que es magnífico Nos reunimos todos los años Varias veces Mañana nos vamos a reunir En Casa de la Morena Y queremos hacer un homenaje A de la Morena Por lo que ha significado Y porque además De la Morena Comenzó con nosotros Y esperemos que Pasara un rato agradable Y luego en verano Nos reunimos Unos días en Huelva Y hablamos Sobre todo de la radio De la radio Entonces el otro día Pues alcalde de Presencia Dando el pregón en Plasete A mí me gusta dar los pregones El otro día me llamó El alcalde Para decirme Que quería que diera este año El pregón de Chamberí Aquí en Madrid Y ya me lo estoy preparando Me gusta dar los pregones Me gustó mucho Darlo en el pueblo En Huelva En Cáceres Me da mucho Mucho pregón Y otro día en Los Toros Con Un multimillonario Mexicano Que quiere comprar Emisoras de radio Aquí en IDTL En España Y con Sergio Hablamos en las ventas Yo soy un aficionado Me gustan mucho los animales Soy animalista Pero me gusta mucho La fiesta de los toros Y yo creo que Hay que apoyarla En estos momentos Por lo menos Que se sienta la gente Identificado Con todas las cosas Que hacemos Esto yo en Onda Cero Onda Cero me ha tratado Muy bien Siempre Nos acogió Cuando García Se fue de la Cope Y cuando de la Morena Me llamó Yo tenía la posibilidad De ir a otros sitios Dije Yo voy a Voy a Onda Cero Es una emisora Con muy buenos profesionales Y además Que yo creo que Hay que tenerla Muy en cuenta Además Me trata muy bien Y a mí me gusta En los sitios Realmente Dado que Gracias a Dios Puedo elegir Pues que Que pueda colaborar Que pueda colaborar mucho Muy bien Bueno Roberto Te quería preguntar Únicamente Porque tengo Hay algunas preguntas Pero como las has Tú desarrollado Las respuestas Sin la necesidad Del planteamiento Pero sí Una cosita Estoy de acuerdo En todo lo que dices Confirmo Confirmo Y además Estoy muy hermanado contigo Porque la trayectoria Esa de venir Del pequeño pueblo La pequeña ciudad Yo creo que tú y yo Yo creo que José Luis Tú y yo Hemos sido los últimos Que hicimos eso Lo demás Ya era gente En otro momento A nosotros Nos cogió Primero la ilusión De comernos Madrid O sea Yo cuando llegué a Madrid Y a mí me dicen Que yo puedo empezar A colaborar En Yo el primer día Que entro a trabajar En la radio Que me escucha todo el mundo Es un día que Por detrás Fui un boceador En el palacio En el palacio De Porto En el huisi Y García Me manda allí Yo tenía 18 años Me iba a ir a la mili O estaba ya en la mili Haciendo esto Y me dice García Quiero que me pongas Al padre Y al médico El médico certificó La muerte Y el padre Para hablar Del hijo Y dijo Aquí tenemos a un trujillano Al día siguiente Me llama mi madre Que me han llamado Una tía De Coruña Digo No sabía yo Que teníamos tías En Coruña Me ha llamado Un primo En Cádiz Yo no sabía Que teníamos primos En Cádiz Estamos hablando De una radio De oyentes De 10 millones Que tú decías Ahora mismo José María Alfajeme Se nos ha olvidado José María Alfajeme Paloma Chamorro Ascensión En el local Carmelo Encina Hay muchos 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 Que luego me llamen Y entonces La radio La radio Es el medio Más auténtico La radio En la tele Tú te puedes Grabar Montar La radio Eres tú La radio Es el reflejo La radio Se habla como es La radio Refleja tal y como eres Si tú estás triste Al instante Te lo nota la gente Si estás alegre Si eres un chufla La gente se da cuenta Que eres un chufla Si eres un tío serio La radio es De verdad Un transmisor De sensaciones Yo veo mucho Solos en la madrugada Y el papel Que hace José San Cristán En Solos de la madrugada Yo lo recuerdo mucho Con anterior José Alés Y Moncholi ¿Te acuerdas? No sé qué ha sido de Alés Moncholi Estaba en los toros En la comunidad de Madrid Y en Telemadrid Durante mucho tiempo Entonces yo recuerdo siempre Aquella operación OVNI ¿Tú te acuerdas Aquellas operaciones OVNI? Hombre Que se paraban Si fue Fremio Ondas Y luego ocurrió Que una operación OVNI era Blas Piñar Dando un mitin Y claro Con banderas azules Y tal y cual Y todo el mundo Veía puntos rojos En mosto leal Por todo Todo el mundo Alarmado Y luego resulta Que era El recuerdo De los globos Y de las banderas Era gente Era gente Era gente Muy trabajadora Era gente Muy honesta Era gente Muy leal A la casa Era gente Con una empatía Con los problemas De los ciudadanos Y era sobre todo Gente Que fue Clave En el tránsito De la democracia Perdón De la dictadura A la democracia Ese año 78 Perdón Desde el 75 A Bueno El 86 En Radio Madrid Ver Entrar allí A Santiago Carrillo A Manuel Fraga El primer ministro Que fue Lo llevé yo Enrique Sánchez de León Porque era de Extremadura Y lo llevé Unete exclusivamente Porque García quería hablar De la seguridad social Ver allí A cada uno A la pasionaria En Radio Madrid Ver A todos políticos Y luego gente Muy tolerante Gente De verdad Que nos hacía Muy felices Y que Nos llevaba Muy bien O sea Era difícil Que hubiera Una faena Desde los conserjes Y Ginio El otro O sea Es que era Todo el mundo De verdad Que aquello Era una piña Todos sabíamos Cómo éramos Quiero recordar a Revilla El otro día De Mariano Realmente Hombre Por favor Y te quiero recordar La cosa El otro día Estaba yo con Ángel Espósito Ángel Espósito Que hace un programa magnífico En la COPE Que fue director de ABC Y hace unos años Yo le dije Tu padre Nos daba de cenar Y de comer Y de comer Y de comer todos los días A nosotros ¿Cómo? Y tu padre Era el gerente De Nebraska Es verdad Carlos El gerente de Nebraska Era el padre De Carlos Espósito Dime Si no Yo te voy a refrescar Una cosa Dime Pues ese era Carlos El de allí Y casa Perico Y la gaditana Hombre La gaditana Fíjate ¿Te acuerdas? De nuestro amigo Tremendo Hemos oído tantas veces Casa Perico La gaditana Hasta Perico Lo único Es que teníamos Servilleta De tela Éramos Carlos Herrera Y yo Y un día Llegó de la Morena Y que también La quería Que la tenía Que la quería tener Y luego me acuerdo ¿Sabes que Carlos Seguro era? Me acuerdo Carlos Creó un plato Para casa Perico Y lo siguen teniendo Sí, lo siguen teniendo Un plato excelente Me acuerdo mucho Me acuerdo mucho De las mañanas De Long Play Con los hermanos Santos Carrusel Y las noches Las noches De Long Play Carrusel Allí en la calle En la calle Ballesta Y luego En la calle Hilarion Slava Hilarion Slava 38 38 Y quiero darte La gracia Quiero darte La gracia Probablemente La gente No, no somos antiguos Ni somos gente No, somos gente Muy moderna Porque ¿Sabes qué pasa? Que nosotros Hemos vivido siempre En el tiempo real Hay algunos Que solamente Están obsesionados Por la novolatría Que es decir Por las cosas nuevas Nosotros estamos Enamorados De la verdad Del trabajo Del esfuerzo De la profesionalidad Y de la honestidad Y de intentar Cuando dices Bueno, es que me ayudaste Es que Lo ibas diciendo Es que cuando Es como ver un futbolista Y tú lo ves con 19 años Con 18 Con 17 Y con 14 Y dices Este tío tiene que llegar Hay que darle balón Hay que darle balón Y fue lo que hizo Y fue lo que hizo Vicente Marco Entonces Director de Deportes Y Carlos Con Borotoni Estoy eternamente agradecido A Paco Aguilar A José Mare García Y además Te acuerdas de Javier Valdivieso Y Don Criti Te acuerdas Que a medio día Tú ahí hiciste Muchas veces Don Criti Allí Que lo hacía Pepe Domingo Que además Estaba allí Con nosotros Con Parrado Con Quique Gofalo O sea En aquella mesa Un chaval de Trujillo Que había venido a Madrid Pero que Que acababa de llegar Y que Lo primero que dice Javier Valdivieso Dice Este ha venido con la Maleta de madera Y me digo yo Al poco tiempo Digo menos mal Que he venido con la de madera Que se ha venido una De Don Enrique Loebio De Louis Vuitton No sé dónde están vosotros Luego te trajiste ya el baúl Y ya Ya nos quedamos aquí Con mucha ilusión Pepe Bermejo No quiero olvidarme De Pepe Bermejo Director del Mar Que he tenido la oportunidad De transmitir Muchísimos partidos Con ellos también Y que fueron muy amigos Cuando quieras Hablamos otro día Y hablamos de lo que tú quieras Sí, hablamos A mí me apetecía Hablar contigo De una etapa Vital en nuestra vida De hace 45 años Y que Después de 45 años Que sigamos manteniendo La llama viva Porque el conocimiento Lo tiene todo el mundo La información Lo tiene todo el mundo Pero lo que Nadie Puede tener Es lo que Gente como tú Como yo Y la inmensa mayoría De los que ha citado Es la ilusión Por la radio La ilusión Por trabajar en la radio Y la ilusión Por hacer una radio Honesta Libre Independiente Y profesional Repito Habrá algunos Que tendrán Técnicamente Mejor voz Con nosotros Algunos Inclusivamente Tendrán Inclusive Hasta pueden Que hayan tenido Mayor y mejor formación Lo que ninguno Va a tener Maestro Arriota José Luis Es la ilusión Y la emoción Que nosotros Hemos tenido siempre Por la radio Sí Y ya te lo digo Y el pedazo periodista Que eres Que es lo que yo Olí No, no Inmediatamente Que no, que no Que no, que no Perdona Perdona Tú eres Tú eres El que Siempre Lo estaba en los sitios Estaba en los sitios Estaba en el sitio Y eso Por eso te digo Que yo a mí Lo que siempre Yo mis ídolos Eran En Trujillo Eran Miguel de la Cuadra González Crín Manuel Alcalá Todos esos Los reporteros Yo la verdad Porque soy muy cobardón De estas cosas De las guerras Pero a mí De verdad Me hubiera gustado ser Estar en las guerras Pérez Reverte Antes que Ángela Rodicio Eso decía Mi ilusión Es haber sido Corresponsal Yo cuando veía Manuel Alcalá Entrar en el Palacio de la Moneda O corresponsal Por ahí Cuando veía José Antonio Plaza Jesús Almida Yo lo que me castigaba Mi madre Es sin ver los telediarios No sin ver A locomotor Y compañía Mi madre Me castigaba Y yo con 10 o 11 años Escribía Arrolando Como Selena Matías Pras Y esas cosas Que quiero ser Y un día Me reconoció Manolo Morés El gran Manolo Morés Dice Usted ¿No me mandaste a mí Por lo menos 8 o 10 cartas? Y 8 o 10 cartas Lo malo no es que te lo mandara Lo malo es que no me contaste Y no contestaste Pues Luis Muchas gracias Por estos ratos Un placer Pedazo periodista Muy grande Muy noble Muy sencillo Muy directo Muy claro Pero sobre todo Un gran profesional Que es lo que eres Y por eso he querido hoy Compartir un rato contigo ¿Cuándo quieras otro día? Ojalá esta entrevista No Este monólogo De Roberto Gómez Ojalá llegue a la universidad Y digo a la universidad De medios De formación audiovisual Radio Televisión Pero especialmente Esa de periodismo Que llamamos No familiarmente Donde realmente Si hay un periodista Los profesores Esto lo deben Y lo conocen De hecho Cuando hay un periodista Lo llevan el grano Es decir La simiente se ve Se comprueba Solo con mirarle a la cara Y es lo que existe Hombre por favor Manolo Alcala Venga 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 Ya está Le leía siempre Y además Cuando iba a Málaga Al diario Sur Con Julio Censal Iglesias Que también estuvo Con nosotros El loco de la colina La cantidad de gente Si hemos transmitido José Luis Loterías Funerales Entierros Atentados Por desgracia Manuel Campo Vidal Hemos tantos Y tantos Y solamente tengo Que despedirme Con una palabra Gracias Se acabó Gracias a ti Por este monólogo Gracias Un abrazo muy grande Roberto Nos vemos cuando quieras Yo estoy Yo estoy un poco de vacaciones Pero saludando De esta zona Cuando quieras Y cuando quieras Otro día Echamos otro ratito Y hablamos de deporte Lo que quieras Para mí una ilusión Enorme Estar contigo Gracias Oye dime algo Danos alguna noticia Alguna noticia deportiva Noticia Bueno pues que Vamos a ver si el Atlético de Madrid Ficha O sale O alguien O algo por el estilo Y luego sobre todo Marcos Alonso Va a fichar por el Por el Barcelona Y el Real Madrid Pues está de presentaciones Pero ganan Ganan todo Lo que es más importante En estos momentos Es que Tenemos una gran selección Y ojalá Podemos hacer un papel Tan bueno Como hizo Vicente Bosque En el Mundial del Consejo Gracias Pues gracias Así sí Gracias a ti Roberto Venga que te están esperando En la tele Gracias Hasta siempre Gracias Un abrazo Gracias Gracias a ti Roberto Hasta siempre Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!